Próximamente voy a ir a la ciudad, porque tengo contactos que quiero expandir. Quiero ayudar y traer artistas y así va a ser, sea lo que sea de todos en el futuro. Quiero comentarles algo. Estos viajes que hago no son para mí, pero me hacen crecer. Me hacen crecer como ser humano, me hacen crecer como artista y en todos los aspectos. En el último viaje empezamos pidiendo llevar al aeropuerto, entre los dos, 33 dólares en la casa. El año pasado me fue, traje cerca de 4 años, esta vez no fue la verdad. Pero son muy orgullosos de lo que traí para el pueblo de Dios. Sé que hay artistas famosos, exitosos aquí, que no necesitan nada de lo que estoy haciendo, pero que quede muy claro, no son ellos por quiénes, por quiénes hago, qué es lo que hago, sino por los que vienen detrás, detrás de nosotros, los jóvenes. Ese futuro no es el pueblo. Tampoco estoy diciendo que no a los artistas, exitosos, exitosos. Si quieren unir a mí, lo hago con todo, con todo el uso. No estoy muy contento, porque se hizo una noticia que me parece excelente. El maestro Jesús López se va a grabar, hacer un trabajo, si no, man. Y eso fue lo que le comentó a mi esposa. Todo esto que viene del extranjero, señores, no se logra, metido en una oficina. Yo le dije al presidente, desde que yo llegué, que yo no soy oficina. Yo no soy de estar en la puerta, en la puerta, mucho menos escribiendo chismes. O hacerlo escrito para los nuevos servicios. Si algo tengo yo, ¿qué es decir? Yo no soy de estar en la puerta. Hago un cambio en el hecho de que mis viajes han sido pagados por los servicios de recursos. Porque así es. No me estoy robando el dinero que yo mismo produjo, produzco con los seres que yo organizo y que yo trabajo. Cuando yo digo que ese evento va a producir el curso para X o tal causa, así se hace. Sé muy claro, estoy muy consciente de mis métodos de trabajo, mi estrategia de trabajo. ¿No les gusta a algunas personas? Los seres del primer, desde el día en que me ofrecieron la chamba. No les gusto yo, no me tienen dinero. Pero lamentablemente, para ellos, a mí me dijeron el trabajo que yo me ofrecieron. Gracias. Gracias.